Con el compromiso de dedicar su vida para ayudar al prójimo, aliviar su dolor y auxiliarlo en todo momento, jóvenes estudiantes del Instituto Alameda recibieron el título que los acredita como licenciados en enfermería. Durante el evento de graduación realizado en el Teatro Ramón García Anguiano del municipio de Rincón de Romos, se llevó a cabo la significativa ceremonia del Paso de la Luz, establecida para recordar que las enfermeras son ángeles guardianes que rondan en los hospitales cuando todos los médicos se han retirado y la oscuridad cae sobre los enfermos, según explicó la doctora María de Lourdes Esparza Varela, coordinadora de la licenciatura en enfermería del Instituto Alameda. El Paso de la Luz es un símbolo de comunión entre el conocimiento científico y el arte del cuidado, con lo que se pretende comunicar la trascendencia de nuestra profesión. A ustedes profesionales, a través de la luz se transmite el conocimiento, la experiencia y la conexión de esta bella y noble profesión, en la cual fueron partícipes cada uno de sus maestros durante su formación académica. Esto se transmite de generación en generación, simbolizando los esfuerzos realizados por cada uno de ustedes. Esta ceremonia significa la unión del objetivo con lo subjetivo, de lo científico con lo humano, del arte del cuidado del humano por el humano mismo. Es el inicio del camino de una profesión, de su desarrollo de la relación entre el deber ser con el deber ser. Esto se demora al inicio de la profesión con Florence Nightingale. En el siglo XIX, mujer inglesa, visionaria, creadora de esta profesión, que tuvo la capacidad de vislumbrar hasta dónde la mujer era capaz de proporcionar cuidado, desde entonces es llamada la dama de la lámpara. En pleno conflicto en la guerra de Crimea, un artículo en el diario de Tanks, publicado en edición del jueves 8 de febrero de 1855, decía a texto, «Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras la gracia y la figura se desliza silenciosa por los corredores, la cara de desluchado se suaviza con la gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos dolientes, puede observársele solo con una lámpara en la mano, efectuando sus solitarias rondas, resguardando la flama para que ésta nunca se apague. La llama simboliza la esperanza, el bienestar y el sentirse acompañado de los momentos de angustia y sufrimiento, pero sobre todo, el esfuerzo de ayudar al otro. El Instituto Alameda hoy hace entrega de futuros profesionales a Rincón de Romos, Aguas Calientes y al País, con un alto sentido de responsabilidad, entrega y ética profesional. En estos momentos, las maestras del Instituto Alameda de Licenciatura en Enfermería están tomando la luz de la lámpara madre para llevarla a cada uno de los nuevos licenciados en la enfermería. Al recibir la luz de la lámpara madre para llevarla a cada uno de los nuevos licenciados, a las nuevas enfermeras les fue impuesta también la capa, por la cual se les recuerda el peso de la responsabilidad que hoy tendrán sobre sus hombros. En la ceremonia de graduación se contó con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Claudia Eloisa Díaz de León, así como de los diputados Quique Galo y Fernando Marmolejo Montoya. En este marco, la madrina de la nueva generación de licenciados en enfermería, Claudia Cecilia Romo Vital, les recordó que la carrera por ellos escogida es una profesión noble y si la tienen fue porque cuentan con un gran corazón. Les hizo un llamado a no perder el sentido humanístico y mantener una empatía con los pacientes, pero especialmente con los familiares de estos. Recuerden que esta carrera es una noble profesión y si ustedes están aquí es porque así lo deciden. y aparte tienen el corazón. Para ser profesionista en enfermería primero se tiene que hacer el gran ser humano y todos ustedes realmente lo son. No pierdan el sentido humanístico. Recuerden que siempre van a encontrar algunas piedritas en el camino. Recuerden que es importante mantener esa empatía con los pacientes y no solo con los pacientes, sino con la familia de los pacientes. Tenemos que ser equipo. Un solo profesional no va a poder con el trabajo. Tienen que apoyarse ustedes como compañeros, como profesionistas y siempre, siempre tienen que tener presente que la enseñanza nunca se termina. Tienen que estarse capacitados. Ustedes van a ver el fruto de esa capacitación, de todos esos esfuerzos reflejados en la satisfacción del paciente. Al dirigirse a los presentes, el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, hizo notar que hoy se ha roto un paradigma y la licenciatura en enfermería no es solo ya para mujeres, sino también para hombres con un gran corazón. Mucho humanismo, bondad y generosidad. Pidió a los graduados prepararse y no dejar de capacitarse siempre para hacer frente a la nueva etapa del conocimiento y la recesión que viene tras la pandemia. Hoy se rompe el paradigma que anteriormente era solamente necesitarse el camino. Hoy vemos cómo ese paradigma queda demostrado que hoy esta carrera es para hombres y para mujeres, para hombres que dan sin cumplimiento, para mujeres que dan sin cumplimiento, porque finalmente ustedes, como bien lo decían en su mensaje, reciben la nueva nueva de entrega y reciben de aquel que se va. Se requiere mucho corazón, mucho humanismo, mucha bondad, mucha generosidad para dar su tiempo a aquellas personas en desgracia o en desganía que tienen a la guerra de sus manos. personas no permitan que nadie les diga que no pueden. Somos capaces de alcanzar cualquier reto, cualquier meta que se proponga. Y yo les quiero invitar a algo que les invitó su mamá. Súperense. 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 Esta es la primera meta que alcanza. Capacitense. Mejoren el día a día. Alcancen unas letras en la preparación profesional. Porque a partir de hoy, iniciamos una nueva etapa. En este proceso tan importante de enseñanza para el mensaje, hoy la educación inicia una nueva etapa. La etapa de la sociedad del conocimiento. Hoy quien no quiera entender y romper este partido, quedará claro en el pasado. Hoy queremos una transformación total de todos los procesos educativos y de salud. Estas dos grandes áreas del desarrollo de un país, tienen que ir de la mano. Y tienen que recibir a la autoridad, a través de recursos, porque solamente con la educación y salud, abrimos de salir adelante. Los niños que viven no son sencillos. Hoy la amenaza, después de una pandemia, tienen una pregunta, que es el de la decisión económica. ¿Y saben cómo se puede hacer el gobierno? Por la educación y cooperación. Por su parte, la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Claudia Díaz de León, felicitó el esfuerzo del Instituto Alameda, sus directivos y trabajadores, para sacar adelante de manera exitosa un proyecto educativo de esta magnitud. Los muchachos los vi muy emocionados y creo que muy comprometidos. Creo que esta es una... Habla muy bien del Instituto Alameda y del municipio de Rincón de Romos, que es punta de lanza. El diputado Quique Galo se dijo gustoso de que el Instituto Alameda esté preparando profesionistas capaces desde el municipio de Rincón de Romos, para Rincón de Romos, Aguascalientes y México, especialmente en el área de la salud. La verdad es que debo de celebrar mucho que, como mencionaban en su discurso las autoridades de aquí del Instituto Alameda, no solo Aguascalientes Capital produce profesionistas, es un gusto ver que también en otros municipios del interior se está profesionalizando, se está optando por tener instituciones educativas de buen nivel, que sobre todo están produciendo profesionistas y más en esta materia de salud que hoy Aguascalientes lo requiere. Creo yo que ese es un gran mensaje, no solo para la política local, sino también la política nacional. Esta idea de empezar a migrar personal médico de otros países a México, sin lugar a dudas, tiene que ser debatido ampliamente, pero sobre todo con acciones como estas. Aquí hay muchos profesionistas que le están diciendo, no estamos preparados, no estamos de acuerdo con que se haya una importación de estos trabajadores de la salud de otros países a México. Lo celebro ampliamente y el reconocimiento es para que en lo consiguiente puedan seguir generando mejores condiciones para los jóvenes en Rincón de Romos, y no solamente en Rincón de Romos, porque ya supe que son de otros municipios algunos muchachos, pero que haya y se opte por instituciones educativas como estas. Una felicitación a todo el Instituto Alameda. Alejandra Belín Delgado, representante de la Directora Estatal de Normativa de Enfermería del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, pidió a los nuevos profesionistas tener en alto el arte de cuidar a los demás, poniéndose siempre en el lugar de los enfermos. Siempre estamos fieles a nuestra formación científica, poniendo siempre en alto el arte de cuidar, que se manifiesta en la intuición, en la creatividad, la imaginación y la capacidad de ponernos en el lugar de la persona vulnerable, que sufre y que necesita siempre de nuestro cuidado. Es importante no dejar de lado las herramientas imprescindibles en el trabajo diario, porque sea cual sea, el trabajo en equipo, con humildad, dedicación y esfuerzo, siempre nos darán el resultado que buscamos, confianza de nuestros usuarios y respeto y honor a nuestra hermosa profesión. Para los nuevos licenciados en enfermería, la instrucción recibida en el Instituto Alameda será su guía en el ejercicio profesional, al tiempo que se comprometieron a poner en alto el nombre de su alma mater. Entre emociones dejamos nuestra alma mater. Agradecemos al maestro José Luis de Lira González por tener visión del Instituto Alameda, que nos dio la gran oportunidad de formarnos como profesionales de la salud. A nuestra coordinadora de la licenciatura en enfermería, María de la Urdes Esparza Varela, por ser guía en este camino de estudiante a profesional. Y a nuestra madre de la degeneración, Claudia Cecilia Romo Vital, por la paciencia y sus consejos. Y a todos y a cada uno de nuestros maestros, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Finalmente, queremos decirle que nunca olvidaremos nuestra alma mater, porque aquí dejamos huella. Fuimos, somos y seremos, orgullosamente Alameda, orgullosamente Jaguárez. Muchas gracias. El evento fue encabezado por el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, la doctora María de Lourdes Esparza Varela, coordinadora de la licenciatura en enfermería del Instituto Alameda, Claudia Cecilia Romo Vital, madrina de generación, Claudia Eloisa Díaz de León González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, los diputados locales Quique Galo y Fernando Marmolejo Montoya, el regidor Felipe Luévano Rubalcaba, en representación del alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano, José Humberto Hernández Horta, jefe de enseñanza, capacitación, investigación y calidad de Licea, y Alejandra Belín Delgado, maestra en administración hospitalaria y servicios de salud. El bien esencial de mi carrera es obtener el mayor bienestar de las personas.